atención porque la Secretaría de Infraestructura, la Gobernación de Antioquia, la Concesión Túnel a Burra Oriente informaron sobre el cierre de la vía hacia Santa Elena. El cierre que se presenta en el kilómetro 7 más 420 comenzó desde las 9 de la mañana para adelantar las obras de descargue de Tlaluz y hasta el momento no se tiene prevista una hora de reapertura. Recordemos que el pasado viernes 23 de junio se presentó un deslizamiento de tierra que taponó la carretera en la vereda Media Luna y aunque afectó la movilidad por el sector, por fortuna no hubo personas ni vehículos involucrados.